Ahora Escucha esta poderosa meditación Cada mañana y cada noche Te invito a encontrar Un espacio tranquilo Y seguro Donde puedas sentarte Estar cómodo O acostarte Sin interrupciones Ahora permite Lentamente Y profundamente Que tus ojos se cierren Suavemente Dirigiendo tu atención Hacia el flujo natural De tu respiración Toma profundas inhalaciones Llenando tus pulmones De aire fresco Y vitalidad Y exhala Lentamente Liberando Cualquier tensión O distracción Que pueda estar presente En tu mente O cuerpo A medida que te centras En tu respiración Permite Que cada exhalación Te lleve a un estado Más Y más Profundo De relajación Y apertura Ahora Imagina Que desde la base De tu columna Vertebral O la planta De tus pies Comienzan A crecer Raíces Fuertes Y seguras Que se adentran Profundamente En la tierra Siente 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 la estabilidad Y el apoyo De esta conexión Recordándote Que estás Sostenido Y nutrido Por la tierra De nuestra misma Esta sensación De enraizamiento Te brinda Un firme 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 Fundamento Desde el cual Puedes Construir Y manifestar Todos tus sueños Todos tus sueños Descendiendo 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 Desde el universo Entrando Por la coronilla De tu cabeza Y fluyendo Y fluyendo A través De todo Tu ser Esta luz Lleva consigo Una energía Purificadora Que limpia Y aclara Tu campo Energético Disolviendo Cualquier bloqueo O resistencia Que pueda estar Obstaculizando Tu capacidad De manifestar A medida Que esta luz Se mueve A través De ti Siente Cómo Te liberas De las Limitaciones Y te abres A infinitas Posibilidades Con tu energía Ahora Clara Y vibrante Centra Tu atención En tu corazón El asiento De tus deseos Más Verdaderos Y profundos Permítete Permítete Sentir Plenamente Lo que deseas Manifestar En tu vida Ya sea Un objetivo Un objetivo Un objetivo Un objetivo Una relación Una sensación Una sensación O una experiencia Una sensación Visualiza Este deseo Como si ya Estuviera En proceso De materializarse Sintiendo Sintiendo Con cada Fibra De tu ser La emoción Y la gratitud Asociadas Con su Realización Imagina Tu deseo En Vividos Detalles Utilizando Todos Tus Sentidos Para darle Vida En Tu mente Visualiza No sólo La imagen No sólo La imagen Final De tu deseo Manifestado Sino también Los pasos Y procesos Que te llevarán A él Siente Las texturas Los sonidos Los olores Y las emociones Asociadas Con tu deseo Hecho Realidad Cada detalle Que imaginas Se convierte En una Semilla Plantada En el perfil Suelo De tu intención Ahora Con una visión Clara De tu deseo Y una sensación Palpable De su realidad Es el momento De emitir Tu intención Al universo Visualiza 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 Cómo envías Esta imagen Junto con Toda la emoción Y expectativa Positiva Asociadas Al espacio Al espacio Infinito Imagina Tu deseo Como una luz Brillante Que se eleva Y se expande Tocando el tejido Mismo De la realidad Entrelazándose Con las energías Del universo Que conspiran Para traerlo A la manifestación Con tu deseo Claramente Enviado Al universo Repite Repite En tu interior Afirmaciones Positivas Que refuercen Tu fe En el proceso De manifestación Puedes utilizar Afirmaciones Como Confío En el universo Para manifestar Mis sueños En el momento Y manera Perfecta O estoy abierto Y receptivo A todas Las abundancias Que fluyen Hacia mí Después De afirmar Suelta Tu apego Al resultado Confiando En lo que Es para ti Encontrará Su camino De regreso Finalmente Dedica Los últimos Momentos De tu meditación A reflexionar Sobre El proceso De manifestación Agradece Al universo Por su apoyo Infinito Y por la capacidad De co-crear Tu realidad Siente 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 En tu corazón La gratitud Por todo Lo que ya tienes Y por lo que Está en camino Gradualmente Poco a poco Comienza A traer Tu conciencia De vuelta Al presente Toma algunas Respiraciones Profundas Llenándote De aire Fresco Y energía Renovada Cuando te sientas Lista O listo Muy Muy Suavemente Comienza Comienza A mover Tus dedos De los pies De las manos Y abre Tus ojos Lentamente Lleva Lleva contigo La certeza De que estás En el camino Hacia la manifestación De tus sueños Con cada paso Que das En el mundo Físico Lleva Lleva Amén. Namaste. Amén.